Nos conocen como los compas inmortales Hijos de la mismísima guerra ¡Que no escape! ¡Que no escape! ¡Oh! ¡Lo acabo de pisar! ¡Lo acabo de pisar! ¡Está gateando! ¡Ahora! 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 ¡Ahora sí! El culito Nadie nos ha mirado por segunda vez Porque somos profesionales en nuestro campo ¿Con qué le estás disparando? No sé qué es esto Pero sobre todo nadie sabe nuestro nombre Somos anónimos Excepto en... ¡No disparas! ¡Venganza! ¡No! ¡Mike! 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 ¿Qué hago? ¿Cómo te has salvo? Nunca habías caído ¿Qué tengo que hacer? Me he muerto ¡No! ¡Mike! ¡Pero era inmortal! ¡Pagarás por lo hecho! ¡Nunca matas a un inmortal! ¡Nunca matas a un inmortal! Ahí está ¡Ha caído! ¡Que pague! ¡Que pague! ¡El del loot que pague también! ¡A la izquierda! ¡El del loot que pague! ¡Toma! ¡Toma! ¡Paga! 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 Ahí está pagando todo ¡Está pagando todo! Creo que has pagado tú ¡Salta Mike! ¡Salta! ¡Que se acaba el mapa! ¡Salta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya he saltado! ¡¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Madre mía! ¿Qué skate? ¡Me siento para abajo! ¡Ve para abajo! ¡Qué bonito que tengo! Tengo un skate de fiestón ¡Abaja! 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 ¡Yo tengo un skate de fiestonauta! ¡He abierto el paracaídas! ¡No! ¡Corre! ¡Bájate por mí! ¡Lutealo todo por mí! ¡Luego me lo devuelves! ¡Como caiga a alguien y me revientes a tu culpa! ¡Vas a pagar el precio de mi inmortalidad! Pero bueno, si ya te han matado, ya no eres inmortal ¡Soy casi inmortal! Oye, deberíamos hacer algo para recuperar nuestro prestigio Pero no puede ser... ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te parece si matamos a todos los enemigos de esta partida sin morir ni una vez? Entre los dos mínimo 15 kills vamos a hacer ¡Vale! ¡Eh! ¡Un buga! ¿Qué es un buga? ¡Un buga es un chip! ¡Un coche! ¡Oh! ¡Vamos a pasear! ¡Claro! ¡Vamos a hacer un paseo! ¿Eso es lo que se nos da mejor? No, pero un buga eso es una caca ¡Esto es un buga de batalla! ¡Oh! ¡Eso sí que es un buga! ¡Espera! ¡Déjame un hueco! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Allá voy! ¿Conloces tú? ¡Eh! ¡Dentras! ¡Dentras! ¡¿Qué?! 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 ¡Espera! ¡Le exploto! ¡Le exploto! ¡Espera, espera! ¡Le mato yo! ¿Cómo que le explotas? ¡Vuelo! ¡Esploto! ¡Espera, espera! ¡Que tengo una escopeta! ¡Oh! ¡Los! ¡¿Cómo le haces ahí atrás?! ¿Dónde? ¡Pero, espera, espera! ¡Vamos a atropellarlo! ¡Vamos a atropellarlo! ¡Vamos a atropellarlo! ¿Pero cómo que atropellas? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Te quieres burlar de ellos? ¿Te han sobrado más? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Distráele, distráele, distráele! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy a atropellar! ¡Hola! ¡Te habrás sacado del mapa! ¡No! ¡No! ¡Oh, sí! Por fin el mejor momento del día No contemplando la puesta de sol Tomando alguna cosita Y sería perfecto si no estuviese montado en un coche A 200 km por hora Antes de caer por un acantilado ¡No! 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 ¡Uy! 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 ¡He tirado el buga! ¡He tirado el buga! ¡Ahí! ¡Hasta a puntito de actuar el karma! ¡Soy pro! ¿Qué te piensas? ¡Vente, Mike! ¡Vamos a coger mi buga! ¡Porque el otro lo he destrozado! ¡El otro lo has tirado el río, desgraciado! ¿Y cómo me vas a pagar todo eso? ¿Cómo me vas a pagar mi buga? ¿Cómo me vas a pagar mi inmortalidad? ¡Ehhh! ¿Qué? ¿Te tengo que pagar la inmortalidad? ¿No te sirve matando a todas las personas de la partida? ¿En serio? ¡No, no, no! Yo quiero, yo quiero que me pagues en diamantitos ¡¿En serio?! ¡En diamante! ¡En diamante! ¡Ehhh! ¡Te ofrezco! ¡Cien diamantes! ¡Cien! ¡Que sean cien mil! ¡¿QUÉ?! ¡¿Cien mil?! ¡Sorteemos cien mil diamantitos! ¡Estás loco! ¡Que te tiene que saber nuestro poder! ¡Me bajo del coche! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! ¡Sí! ¡Estamos locos! ¡Vamos a sortear cien mil diamantes! Así que venga, tenéis el link del sorteo en la descripción. Es fácil participar, solo tienes que poner tu idea, suscribirte y esas cosas. ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Aquí hay un tipo! ¡Aquí hay un tipo, Mike! ¡Me mata, ¿no? ¡Venga, venga, venga! ¡Que soy inmortal! ¡Eh! ¡Me he quedado sin balas! ¡Me he quedado sin balas! ¡Vente, vente, vente inmortal! ¡Ehhh! ¡No! ¡Que no me lo escomita! ¡Que no me lo escomita! ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está detrás de esta casa! Voy a hacerle la emboscada. ¡Ey, que está aquí! ¡Que está aquí, Mike! ¡Que está aquí! ¡Mirale! ¡Le pego un puñetazos! ¡Un puñetazo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Mira cómo corre! ¡Ven! ¡Mira cómo corre! ¡Oh, ja, ja! ¡Ah! ¡De nada! ¡Mira cómo antes el culi! ¡Pues si lo he matado yo, a puñetazos! ¡Muere! ¡Ahhh! ¡Ah, bueno, vale, vale! ¡Lo ha matado tú! ¡Lo has matado tú! ¡Pues soy inmortal! ¡A puñetazos! Yo tampoco lo comprendo, ¿eh? Como he podido... Puede ser que me vayan a dar milakil Oye, ¿eso qué es? ¿Un casco? Casi me lo llevo yo ¡Ah, me lo he llevado yo! No, si yo ya tengo uno, pues me lo he recogido Oh, vale, vale, lo tienes todo pensado, ¿eh? Mira, mira, munición para mí Una boca de la pistola se llama eso No sabía que las pistolas tenían boca Claro, ¿sabes por dónde van a cantar? ¡Eh! ¡Vale, aquí, aquí! Sí, 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 venga Vale, 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 ha pillado, ha pillado, ha pillado Buena, 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 buena Habrá otro, ¿eh? Por aquí, habrá otro por aquí, ¿eh? Ah, no, no, ha caído directo Eh, no, se ha muerto directo Vale, 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 vale Voy a lootearle la munición Dame, dame tu munición ¡Eh! Me han dado, me han dado otro tiro, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Detrás, detrás, de la parte trasera de la casa Voy, 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 voy Acudo, acudo Me viene, me viene Acudo la llamada Ven a salvarme, ven a salvarme Está aquí, está aquí Está dentro de la casa Se da la vuelta, se da la vuelta Vale, 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 vale La ha asustado yo creo Hombre, es que grito mucho ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Aquí! ¿Pero cómo la has perdido de vista? ¡Eh! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Que se escapa! ¡Dale, dale tú! ¡Que se escapa! ¡Pero que se está escapando! ¡Que le estoy dando, le estoy dando! ¡Es que le bajo muy poca vida! ¡Eh! ¡Hay otro lado, eh! ¡Vale, vale! ¡Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado! ¡Vale! ¡A por otro, otro, otro! ¡Pero qué mala puntería tengo! ¡Qué mala puntería! ¡Que no les doy! ¡Vale, vale, vale, vale! Los dos han caído Pero son de teams diferentes, eh ¡Eh! ¡Detrás, detrás, detrás, Mike! ¿Detrás dónde eres? ¡No me lo creo, Mike! ¡Estoy, estoy contigo, estoy contigo! ¡Michael! ¡Michael! ¡Que no, que no, que estoy contigo! ¡Vale! ¡Lo tiro, tiro, lo tiro! ¡Pero qué pistola más mala! ¡No me gusta nada! ¡No, tío! ¡No se muere ese desgraciado! ¡Que no se muere! ¡No sé, pero no tengo balas! ¡Vale! ¡Yo tampoco tengo! ¡He matado a los dos! ¡Los dos que estaban allí han caído ya! ¡Ah! ¡Genial, genial, genial! Vamos, vamos a por balas ¡Eh! ¡Eh! ¡Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí! ¡Vale! ¡Le doy, le doy, le doy, le doy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Menú headshot! ¿Con qué le estás disparando? No sé qué es esto ¿Es una M4A1? ¿Cómo no voy a saber qué es eso? Por favor, si soy un inmortal ¿Es una M4A1? M4A1, sí ¡Ah, esa es buena, esa es buena, esa es buena! Esa, esa distancia muy poderosa ¡Eh, eh, ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Que intenta escapar, que intenta escapar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale! ¡Le he tirado, le he tirado, le he tirado! ¡Buena! ¿Quién queda? ¿Quién queda que soy inmortal? ¿Quién queda que quiero regalar diamantí? Cuidado que hasta que diga ser sin inmortal para que nos den putas partes Soy, soy inmortal, todo el mundo lo sabe La gente... ¡Míralo! ¡Ay, si está tirado el pobre! Bueno, lo remato Ahí está, que me den la kill Otra kill ya ¿Cuántas llevas? Eh... Eh... Tres Pues más o menos como yo Ah, no, llevo un poquito más ¿Las cuatro? Yo llevo cuatro, sí 15, eh, necesitamos 15 ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Aquí delante, aquí delante! Venga, 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 venga Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado ¿Te has matado a todo el mundo? ¡Estoy carraso, estoy carraso! ¿No tienes sentimientos? No, soy inmortal ¿Cómo voy a tener...? Bueno, a ver, hago de sentimientos, sí Por eso te voy a regalar diamante Los sentimientos no son cosas de inmortales No, eso es para otro tipo de gente Pues te voy a decir, yo era inmortal y tenía sentimientos ¿Y qué pasó? Que me mataron y entonces me cabrego Me voy a matarlos a todos Pero, a ver Muy inmortal no era si te mataron, también te lo digo Quedan 18 18 A ver, haciendo cálculos, tendríamos que matar a... Más de la mitad de los que quedan ahora Claro, porque hemos dicho que vamos a matar a Keith entre los dos, ¿no? Bueno, pero yo creo que si sobornamos a la gente con diamantes, ya... ¡Sí! ¡Estamos lotos! ¡Vamos a sortear 100.000 diamantes! Hay que buscarlos y matarlos a todos Pero, eh... ¡Eh! ¡Y ese buga! ¡Míralo ese! ¡Ese quiero cogerlo yo! ¡Mira! ¡Ostras! ¡Un Monster Truken! ¡Un Monster Truken! Los que a mí me gustan, eh, son estos en realidad Los que son enormes, sí Mira, mi cabeza es lo que viene siendo un cuarto de esta rueda ¡Súbete! Estoy, estoy, estoy ¡Vámonos! ¿Cómo se arranca esto? ¿Cómo se arranca? ¡Adelante! Ah, vale, 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 ya lo tengo, ya lo tengo Es que nunca había conducido esto ¡Mira qué volante, eh! Más grande que yo mismo ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí están! Atropellalo, atropellalo ¡Mirte haciendo ese, no matan! Hago el lío, hago el lío ¡Así, así se hace! ¡Te está matando, te está matando! ¡Lo mato yo a él! ¡Oh, lo saco un saco! ¡Eh, a la derecha, a la derecha hay otro! Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Yo no, yo no he visto? Lo he visto en el mapa Está aquí, está, aquí, está, aquí Está detrás de la casa, detrás de la casa ¿Entrás de la casa? ¡Mira, luego míralo, lo sabía! ¡VEN, VEN, VEN, VEN! Tomás por saco Piso, piso, ahora lo remato El mejor arma de juego es el coche, eh Sin duda Venga, ¿quién queda? ¿Quién quiere, eh? ¿Quién quiere coche? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! Míralo, míralo, está confiado Está confi... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está aquí, está aquí! ¡Ah, derecha, derecha! ¡No, me ha hecho el lío! Vale, izquierda hay otro, izquierda hay otro Espera, 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 que este va a pillar ¡Pobrecito! Iba a ser justo hoy ¡Vamos! ¿Cuántos lleva? Otro menos, llevo ocho, llevo ocho Vale, vuelve a bajar, vuelve a bajar ¿Bajo por aquí? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Izquierda? ¿Seguro? Ah, vale, izquierda ¿Izquierda? Yo te guío, yo te guío, confía en mis inquietos Yo lo vuelo, lo vuelo ¿Vale? ¿Cómo va? ¿Rodeo la pierna por ahí? ¿Rodeo? ¿Izquierda o derecha? ¡Izquierda, izquierda, izquierda, te he dicho! ¡No! ¡No! ¿Por qué no me hiciste caso? ¡Ah, habla! ¡Dime algo! ¡No! 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 Vamos a tener el coche, vamos a tener el coche que nos matan ¿Que no nos matan? ¡Oh! ¡Eh, que me mata la tormenta esta! ¡Se está pirando! ¡Se va, se va, se va! ¡Por aquí! ¿Dónde, dónde? ¡Sígueme! ¡Estoy ciego! ¡Sígueme tú a mí, que yo llevo coche! ¡Por ahí, izquierda! ¡Vale, lo veo, lo veo! ¡Voy a por él, voy a por él, voy a por él! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto! ¡Cuidado que me disparan, me disparan! ¡Sí, claro que te disparan! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Lo mato, lo mato! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena, buena, buena! ¿Quién queda? ¿Quién queda? Quedan cinco, ¿eh? La verdad, es que creo que el siguiente que lo intente, sumamos, ¿eh? Sumamos en la lista ¿Cuántos, cuántos que llevas? Llevo nueve ¡Nos falta una! ¡Nos falta una kill solo! ¡Y hay cinco vivos! Espera, que le cuesta subir ¡Y que han tres vivos, eh! ¡Ay, que le cuesta subir! ¡Échame una mano! ¡Que te atropello, que te atropello! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¿Te ha atropellado? Toma ya, eso no te esperabas, ¿eh? ¡Ah, muchas gracias por el trozo de hielo! ¡Oye, que no puedo subir! ¡No, no, que me caigo, que me caigo! ¡Sube, sube, sube! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hey, dentro, dentro,-, dentro, dentro, ¡de trazoела2! ¡Ey! ¡Sí, dentro! ¡Está la vuelta! ¡Vale, vale, vale! Bajo, eh! ¡Bajo en picado, eh! ¿lo ves? ¡No, no, si, siniquiera! ¡Ahhí la ves! ¡Vale! ¡Ahhí la ves! ¡Siii! ¡Á, SINQUIי data! ¡ ganar la partida sería algo épico es pues sólo queda uno es lo matamos con nuestro truquen también no 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 va a dar tiempo lo mato lo mato sí 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 así que nada espero que ya nos creáis que somos inmortales de perro lo hemos conseguido como que ya no se lo crea que se lo crea claro que se lo crea dicho que se lo crean y nada espero que os haya encantado el vídeo podéis apelarlo con un gran me gusta y sobre todo tenéis el sorteo en la descripción así que pasar porque hay diamantito para todo el mundo un saludo y adiós adiós